La pregunta más hecha durante nuestras transmisiones, nuestras sesiones de preguntas que hacemos en Instagram es Licenciado, Coach, Pastor Migratorio, hay gente que me dice muchos nombres La pregunta recurrente es ¿Cuánto dura una petición de residencia? Yo quiero explicarte en este video específicamente cuánto dura una petición de residencia Todas las categorías, desde la F1 hasta la F4 Si aún no te has suscrito en mi canal, es el momento de que te suscribas señores No pagan si tú no te has suscrito, ¿entiendes? Entonces dale a la campanita y también síguenos en nuestras redes sociales como Héctor Yanes Pallar Y recuerda que estoy aquí para ayudarte a lograr tus objetivos de viajar a los estados unidos Muy bien, para poder interpretar, la cara mía está borrosa la hora Acércate, acércate por el ojito y oiga si mi cara está borrosa Ok, para poder interpretar de manera correcta lo que es una herramienta que muchos de ustedes conocen Se llama el boletín de visa Boletín de visa es una especie de calendario donde el Departamento de Ciudadanía Todos los meses, tomando un mes por adelantado, publica las fechas tentativas que ellos están trabajando La disponibilidad de visas Recuerden que hay muchas peticiones y no hay tanta disponibilidad de visas Por lo tanto, el Departamento de Ciudadanía tiene que distribuir estas pocas visas que hay O estas 250 mil visas entre todo el país o todo el mundo ¿Qué es importante entonces? Estas categorías están divididas entre categoría inmediata y categoría prioritaria Categoría inmediata es de manera directa cuando un ciudadano pide No tiene que esperar, según la ley tiene acceso a una visa Puede presentar automáticamente en teoría Y la categoría preferencial, debo decir, la categoría preferencial está distribuida en 5 clases o 5 categorías F1, si usted es categoría F1, es decir, si a usted lo está pidiendo su papá ciudadano norteamericano Porque usted tiene más de 21 años de edad Actualmente, según el boletín del mes de julio del año 2019 Están trabajando los casos del 8 de marzo del 2012 Del 8 de marzo, si su fecha es antes de esa fecha Quiere decir que ya debió haberle llegado lo que es la acción final Juntamente con la aprobación y luego la acción final para hacer los 6 pasos Ese proceso o esa categoría se está demorando actualmente 6 años o 7 años y un mes promedio 7 años Está bajando bastante, señores, eso es importante Tenemos la segunda categoría que es la categoría F2A ¿Qué significa F2A? Si usted es un cónyuge o un hijo de un residente de los Estados Unidos Y usted tiene menos de 21 años de edad Entonces es categoría F2A Actualmente en el mes de julio del 2019 Ellos están trabajando CURRENT Que significa el corriente ¿Qué quiere decir el corriente? Que hay muchas visas disponibles de esta categoría Y por lo tanto, en teoría No hay que esperar y ya pueden presentar lo que es la acción final Categoría número 3 F2B Si usted es hijo soltero mayor de 21 años de edad de residente Entonces tú eres categoría F2B Están trabajando el mes de julio actualmente el 1 de septiembre del año 2013 1 de septiembre del año 2013 están trabajando Y se está demorando promedio 6 años y 7 meses esta petición Importante, 6 años y 7 meses La categoría F3 Entonces es la categoría de hijos casados de ciudadanos norteamericanos Si tú tienes este número Ya sabes que este es tu tipo de categoría Esta categoría se está demorando actualmente 12 meses Perdón 12 años y algunos meses más Puede variar, puede ser 12 años y un mes 12 años y dos meses Recuerden que esto es un promedio Además también están trabajando los casos del 8 de marzo del año 2007 Es decir que ya sabes cuál es el tiempo tentativo que se está demorando estas peticiones Lo más importante señores Es que debes estar pendiente todos los meses Que el boletín de visa salga para saber Qué tiempo promedio te falta para que tu petición salga Finalmente la categoría F4 Esta categoría es para aquellas personas que son hermanos de ciudadanos de los Estados Unidos Si eres hermano de un ciudadano Se está demorando actualmente 13 años y 4 meses A veces 13 años y 5 meses más o menos tentativamente esta es la fecha Y están trabajando la fecha de prioridad o los casos antes del 15 de junio del año 2006 Señora es muy fácil, es cuestión de repetir este video simultáneamente o varias veces para aprender este tema Saber qué categoría tú eres Verificar cuál es tu fecha de prioridad La fecha de prioridad tiene que ver específicamente con la fecha cuando presentaron la petición y mandaron el recibo Ese recibo que dice I-797 es donde está descrita tu fecha de prioridad Si no sabes lo que es el I-797, aquí voy a dejar una etiqueta Para que puedas ver qué es este recibo y cuántos tipos de I-797 hay Finalmente mi nombre es Héctor Jan Espaillat Suscríbete en mi canal Síguenos en nuestras redes sociales Y recuerda que estoy aquí para ayudarte a lograr tus objetivos de viajar a los Estados Unidos ¿Ok? ¡Bye, bye!